Sí, es que la estoy regando yo Si señor, somos de rancho Uy, esto está hermoso Buena la bestia aquí de la tienda Va para allá para que venga otra vez en Navidad Solo chulada Vengan con la familia Ahí está Hoy no va a parar el video Si la regué Allí, Ale, allí Mirá aquí La venta a uno No, no, ay Allá, mira papá No, te viven bien, te viven Allí, te muero, te muero Venga Sí, es que me vean Qué importancia Un espacio Ya que dos minutos Te doy Venga pero ahorita que vayamos allá se van a volver a llegar ahí solo que caiga ustedes tienen que jalarle rapidito solo que caiga había un animal no se van a volver a llegar